Bueno chiquillas, lo que yo les contaba, tengo aquí nuestro querido amigo, nuestro querido producto, huevo entero, pasteurizado, deshidratado, ¿cierto? Y la forma preparable es la siguiente, es una medida, un vasito de huevito, lo echan en un vasito de vidrio, de esa manera, y le echamos tres medidas de la misma medida, tres medidas de agua. Una, dos, tres, entonces lo que hago con esto es hidratarlo, ¿ya? Tengo que tratar de quitarle los grumos, ¿verdad? Se revuelve esa manera, tratando de quitarle la mayor cantidad de grumos posible. De todas maneras, igual el resto lo va a hacer la juguera, así que, tampoco hay que ser tan meticuloso, pero con revolverlo un poquito antes, para que no quede nada pegado en los bordes del elemento que ocupen ustedes, como para moverlo e integrarlo con el agüita. Entonces, de esta manera yo hidrate, ¿cierto? Mi huevo, y ya con esta mezcla, yo la podría usar tranquilamente de base, por ejemplo, para hacer un omelette, para hacer una tortilla, o un huevo revuelto solamente a la baila, sirve igual. Bueno, esta vez lo que vamos a hacer con esta mezcla, es hacer nuestra amiga mayonesa. ¿Ya? Entonces, una vez que está así, lo que voy a hacer yo, es poner esta mayo, sobre... sobre... pues vamos a poner esta mayo entonces, en nuestra amiga batidora, de esa manera. Ya. Ahí estamos. Vamos a ir un poquito a la cámara. Ahí quedamos entonces. Vamos a ir un poquito más, para que se alcance a ver lo que voy a hacer ahora. Ahí estamos. Dejamos eso en el lavaplato. Entonces, estamos acá. Y, una vez que está eso ahí, le colocamos la amiga tapa. Y empezamos a meter un poquito de boche. Ya. Ya. O sea, le voy a enchufar la maquinita. Ahí. Entonces, encendemos, y le damos un poquito de movimiento, para que haga esa especie de goma. nosotros estamos preparando nuestro negacente y una vez que está así un poco más mosa yo retiro la tapa y comienzo el hilo a alargarle el acente un poco más mosa un poco más mosa un poco más mosa un poco más mosa y ya tengo la consecuencia que hay de ser vamos a ver que están ahí yo la detengo un poco miren lo que voy a hacer ahora una vez que tengo eso voy a voy a partir mi amigo limón ahí ¿verdad? y de este limón cuidado con las pepas ¿cierto? le vamos a sacar las amigas pepas y le vamos a echar este jugo de limón a la mayonesa por lo tanto llegamos aquí y y vamos a hacer bien simplecita ¿ya? sin jugar mucho a tratar de inventar sabores y lo que voy a hacer ahora es que le vamos a poner sal ¿ya? a nuestra amiga mayonesa ¿cuánto? una pistada y lo personal creo que de repente la mayonesa si tú le pones un poquito más de sal queda rica en el sentido de le da ese sabor saladito ¿vamos a darle o no? vamos y volvemos a revolver para que se integre el limón y obviamente la sal ahí vamos a ver cómo quedó la consistencia de la sal y la hagamos a ver qué hay la consistencia que tiene ahí está entonces y vamos a hacer esto aquí y vamos a ver cómo está la consistencia de nuestra amiga mayonesa y si se fijan mira qué rico mira qué rico Dios mío esta es la consistencia de la mayonesa casera y el aspecto miren por favor miren el aspecto ahí está mira mayonesa casera hecha por ustedes en casa y esa es la forma ya está lista ahora a probarla y vamos a ver cómo está show